¿Qué onda con la selección japonesa? Últimamente, sin lugar a dudas, es de las selecciones nacionales que mejores camisetas y uniformes tienen. Basta con verlo del Mundial Reciente, o esta que traigo puesta, y ahora se rifaron junto a Yohi Yamamoto, quien ya venía colaborando con la marca Adidas y que, por cierto, han tenido algunos diseños para el Real Madrid. Ahora es su primera incursión en el mundo de selecciones nacionales y tienen esto para la selección japonesa, que, por cierto, también veremos en los Juegos Olímpicos de París 2024. El diseño es espectacular. Sobrio, azul marino, elegante, con unas llamas azules en la parte de abajo que la hacen ver muy, muy, muy moderna. Estas llamas, sin duda, hacen alusión a diseños pasados de la selección japonesa que ya han tenido esto presente. La de visita repite el mismo diseño, pero blanco con rojo los colores de la bandera nipona. En este jersey desaparece el tradicional logo de Adidas y tenemos el Y3 de Yohi Yamamoto con la marca de las tres líneas. Por cierto, si quieren ese jersey, ya lo pueden adquirir en Jersey's Gourmet. Los invito a seguir esa cuenta, no solo aquí en esta red, sino también en Instagram. ¿Qué calificación le pones a lo nuevo de Japón?